Hola chicos sean bienvenidos al canal vamos a continuar con la historia de Joel y Eli yo soy su amigo Mir y les voy a llevar por el camino del bien vale el día de hoy vamos a salvar a nuestra princesa Eli porque ella es nuestra princesita porque ahí nos chaqueteamos un poquito con el control que pedo este tenemos a nuestros amiguitos aquí que nos dejaron adentro de la iglesia de los encerrados para que nos pegaran vamos a continuar con la historia de Joel y Eli a ver hasta dónde llegamos vale vámonos les cuento también que ya hemos pasado por el barrio por el barrio hasta hace un momento estuvo bastante difícil la verdad estuvo complicado pelearse con los monos pero bueno vamos a ver hasta dónde llegamos estamos de buen humor hoy estoy jugando temprano no no hay que aquí puedo gritar un poquito más el día de hoy así que vamos a tratar de jugar el juego lo más tranquilo posible hay que tener cuidado aquí porque son chasqueadores y los chasqueadores por lo general son problemáticos y escuchan ruidos hacia dónde tendremos que ir hacia arriba no creo o si no lo no sé puta madre mierda 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 que vengan hijos de puta mierda 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 Eso ha salido muy bien Ah, ¿tú crees que voy por el equivocado? Pero soy idiota Debo recuperar el agua Vamos ¡Qué mierda! ¡Lo tengo! Ven acá Ven acá Ven acá ¿Quién sigue? Al escritorio, cabrón Eso Suelo por la cabeza, hijo de puta Que te traen la cabeza, cabrón Por ojete Putos, idiota Vamos Mierda, ¿es en serio que son tres? Lo mejor es eliminar a uno Ven Quítate Quítate Cabeza Ese es bueno Sí, usualmente contra dos sí puedo Pero ya tres es un problema Dos porque me ayuda el otro chavo Ok Bien, vamos Ayúdame a mí de esto Bien, ¿listo? Una vez más Vamos Hay más en camino Bloquea las puertas Esto no los detendrá por mucho tiempo Eso no suena bien Uy, uy, uy Qué diablo What the fuck? Necesito curarme Máte 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 ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Maldita sea! Odio a este mono ¡Muerte! Me pregunto si era necesario matarlo Supongo que sí ¡Quítate! Lo bueno es que guardé esto ¿Hombrío? Bien Ok ¡Ah! Bonito nombre No, no, no Aquí vamos Al menos recogí lo que estaba ahí atrás Bien, vamos Lo siento, tuve que gastar un arma Oh sí Los puños de acero No había nada más Bien Bueno, toca curarse Ok, ya no hay más balas Bueno También vamos a modo escopeta Ok, tenemos que recuperar balas de algún modo Bien, los tienes, vamos ¡Sube! ¡Súbeme! Listo Bien Eso estuvo bueno Vámonos Bien ¡Por aquí! ¿En serio hay más de ellos? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá hijo de puta! ¡Ven acá hijo de puta! Tengo uno menos ¡Ven! ¡Ven! No eres tan fuerte como crees, ¿verdad? ¡No! ¡Joder puta! ¡Hay otra escalera por aquí! ¡Avanza! ¡Estoy detrás de ti! ¡Que vengas! Voy a partir en dos, cabrón ¡Ven! 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 Entren en la casa ahora, mierda ¡Demasiados! Bueno Eso salió bien ¡Oh sí! Seguramente ¡Cabrón! Eh... Iré a revisar este lado de la casa Ok Luz No me pasatece en esto Esto no tiene nada que ver con Oh dios ¿Conoces a este tipo? Frank ¿Quién rayos es Frank? Era mi socio Vale, mierda Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas ¿Será que alguien quiere más lo que tú? Aquí ¿Y? Asumo Que no quería convertirse, así que Sí, supongo que no Al diablo con él Ok Miren lo que encontré, tiene energía Es mi batería Ese maldito imbécil Sal de ahí Sal de ahí Bueno, así que Frank nos ayudó Está bien La batería está agotada, pero Las celdas están activas ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha Y el alternador recargará la batería ¿Eso supones? Mira, querías un plan B Esta es la mejor alternativa No ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos Oh, sí Esto se va a poner muy bueno Más cosas mías Nota de Frank Bueno, Bill Dudo que encuentres No es Bob, es Bill Te pego un grito Bueno, Bill Dudo que encuentres esta nota Dice Pues tenía demasiado miedo De venir hasta esta parte de la ciudad Pero si por alguna razón La encontraras Quiero que sepas que siempre Día tus agallas Lol Me cansé de esta porquería de ciudad Y de tu actitud de reticencia Ante el cambio Dice Deseaba de la vida más que esto Y nunca pudiste comprenderlo Y esa estúpida batería De la que siempre te quejabas Yo la tengo Supongo que tenías razón Intentar salir de esta ciudad Me matará De todos modos Es mejor que pasar otro día contigo Frank Buena suerte, Frank Lol Supongo que valiste verga, Frank Jejeje Bueno Lo que no te mata Te ayuda Nada más Vámonos Listo Uy Escopeta 10 Esto se va a poner muy bueno Súbete a la camioneta Y ya Vámonos Oh, joder Esto no me va a gustar Pon primera Ya lo hice Mantén el pie en el embrague Y cuando comencemos a avanzar ¿Cómo soltar el embrague? ¿Cómo demonios? Sabes que no me interesa Solo hazlo bien Bien, Enl Prepárate ¿Qué? Ahora dale Dale Nada Perfecto Hey Buen trabajo, niña Corre Que esto va a llamar su atención ¡Del otro lado! ¡A la izquierda! ¡Mierda! Este es el que me preocupa El otro, ¿no? ¿Qué? ¿Aguantó dos? Ven acá Estamos bien De vuelta al camion Tenemos que ir más rápido Ah, tú crees No, no, no Ya me cansé De esta basura ¡Mierda! Esto se va a poner Muy peliagudo Y aún así Me aguantó La cabrona ¡Su madre! Ay, si falla El pendejo ¡Ah! ¡Chíngatela! A la madre El gordo feo ¡John! ¡Quítate! Bien Estamos ¿Tú crees que estamos bien? ¡Tenemos que ir más rápido! Si llegamos Si llegamos Por esa casa ¡A la derecha! Me cansé ¡Me cansé de estos tipos! La camioneta La corona No hay tiempo Vamos 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 a buscar de nuevo Mierda Bien Del otro lado A la izquierda ¡A la izquierda! 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 ¡Cативo! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡A la izquierda! ¡En serio! ¡Ay! ¡Mianos mios Dios, han Wolfirio ¡ limitedvale Bless! Podemos parar y empujar a la montaña. Bien, Eli, prepárate. Bien, Eli, enciéndelo. ¿Escuchas ese sonido, Bill? Sí, o sea que los infectados también lo oyen. Entremos al camión. Ah, qué mierda. Tanto importado la velocidad por esperar. Qué mierda. Ya lo había hecho por primera vez y lo mataron. Qué pendejada. ¿Cómo tenía que subirme? ¡Es suficiente! ¡Basta! Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos. Tienes que admitirlo. Se las arregló sola ahí. Ustedes no lo lograrán. Pero... ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. Y yo... ¿Amano? Amano. Amano. Entonces, lárguense de mi ciudad. Hmm. Ok. Pues, vámonos. Esto está muy bueno. ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. ¿La Bans? Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿Dónde sacaste eso? Oh. ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten. ¿Esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. Ok. De todos modos, es un éxito. Bien. Es mejor que nada. En eso sí tienes razón. Es mejor que nada. Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. ¿Recky? Pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. Oh, ok. ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso, solo... Oh, espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh. ¿Por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. Adiós, amigo. ¿A la revista forma del día? Genial. Eso no se bota, amiga. Eso se guarda para la ocasión. ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. Después de unas horas de caminar, llegamos a otra ciudad. O eso creo. Bien, perfecto. Se terminó la vía. ¿Ahora qué? Al diablo. No debiste haber hecho eso. Tomar la ruta alterna no era lo mejor. Tranquilo. Por favor. Por Dios. ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué pasa con este tipo? Ni siquiera está herido. Ni siquiera está herido. ¿Qué pasa con este tipo? ¡Mam, Dios mío! Me imagino que algo así va a pasar. Y esto se pone cada vez mejor. Estoy bien. Estoy bien. ¡Sale ahí, rápido! ¡Mierda! ¡Déjame ir! ¡Yo! ¡Oh, eso debió doler! Y te va a doler más a ti, hijo de puta. Nada más, espérame, suelte. ¡Suelo, cabrón! ¿Querías hacerlo? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Suelo, respeta a mi hija! ¡Hijo de puta! ¡Oh, mierda! ¡Ah, esto no me gusta! No importa. Dejemos que se acerque. Le voy a volar la cabeza, seguro. ¿Es en serio? ¿Que sobrevivió a eso? ¡No me jodas! ¡Rastrealo! ¡Revisemos a la gente! ¡Sin dudas le di a ese tipo! ¡Revisen la calle! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡No es bueno quedarse ahí! ¡Vámonos! ¡Alejalo de mí! ¿Dónde demonios está el hijo de eso? ¡Alejalo de mí! ¡No necesito esto para mí! ¡Sí! ¡Nada! ¡Bien! ¿Encontraron algo? ¡No! ¡Ay, mierda! ¿Para dónde tengo que ir? ¡No sé! ¿Dónde está este hijo? ¡Ya me había escapado! ¡Incruirme! ¡Mierda! Yo tengo que matar a todos Que hueva Bueno ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Oh, diablos! ¡Lo tengo! ¡Oh, mierda! ¡Déjame ir, maldito! ¡Ahí, tras esas ventanas! Ok, bien con el arco. ¡Qué diablo fue eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú, perra! Bien. Creo que es el último de ellos. ¿Estás bien? Eso creo. Bien, porque hay que largarse de aquí. Ya sabes qué hacer. Fíjate si hay algo que podamos usar. Comprendido. Ok. Sí, güey sigue con la madre esa tora de la encarganta. Ok, bien. No importa. Hasta aquí todo bien. Revisemos si hay algo más que nos pueda servir. Veamos si hay algo que nos pueda servir. ¡Puchinki, revisa! ¡No! ¡Ve, salió! Bien, pero por nada del mundo volvemos por aquí. Ok. Ok. Prefiero a mi terrón. Pero es más agradable. Creo que es todo. Estoy sin arma. Bien. Eso es genial. Vámonos. Arco. Me llevo ese palo, amigo. Dos de arco. Genial. Voy a revisar si los que maté acá atrás no dejaron algo. Sí, es cierto. No. Ni. Hey. Quizá podemos pasar por aquí. ¿Dónde estás, Eli? Eli. Ah, por ahí. Por ahí. Vamos. Vamos. Joder, macho. Bien, ve. Vamos. Ve si puedes lograr abrirla con algo. Hay algunas cosas desagradables aquí. ¡Eli! Bien. Bien, vamos. Bien. Bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Ok. ¿Por qué presiento que maté? Malditos cazadores. ¿Ves? Podríamos haber sido nosotros. Ok. Veamos que hay aquí. Bien. Agarrar munición hasta aquí me ha ayudado bastante. Ah, otra nota. ¿Qué es esto? Una bomba. Y si vamos a tomar el azúcar oxidada genera una pantalla de humo que te oculta a estos enemigos. Estallan con una sacudida y aturden al enemigo que atrapa en el radio de explosión. Amigos, no pueden ver a través del humo y no dispararán a un objetivo que no pueden ver. Usa esto para escapar cuando estés abrumado o entrar de prisa mientras los enemigos están aturdidos. Bien. Pero antes de eso, déjame revisar qué tengo. Tres escopetas. No tengo del otro. Ok. Ahora lo que necesito es... Salud, Teo. 25, Teo. No me interesa la velocidad de fabricación. Porque eso lo puedo hacer antes. Salud máxima. Bien. Bien. Bueno, chicos. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ya se me está yendo la hora. Espero les haya gustado el capítulo. Lo quiero dejar en escalerita. Ahí lo que hicimos fue enfrentarnos a todos esos enemigos. Primero salir de la escuela con el glotón o glotón o gordinflón. Creo que así se llama gordinflón. Y luego enfrentarnos a los demás enemigos. Lograr arrancar una moneta. Por ahí se me fue... ¿Cómo se llama? Logré arrancarle, pero en vez de acercarme a la camioneta me puse a matar a todos los enemigos. Y creo que era una zona de enemigos infinitos. Así que... Pues... Pasó lo que pasó. Tómalo como quieras. Y por último, pues nos enfrentamos a estos tipos que son cazadores y intentaron matarnos. Y pues vamos a intentar salir de aquí sin que nos maten. Así que nos vemos la próxima, chicos. Yo soy Vir, me despido. Y nos vemos. Adiós. Hola. Gracias por vernos. Si te ha gustado. Y quieres ver más de Joel y Eli, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Y no olvides visitarnos en nuestras redes sociales. Yo soy Vir, me despido y que tengas un buen día.